Música Imaginen un mundo con reptiles gigantes. Pterosaurios voladores con alas de 12 metros. Y debajo de las olas, feroces predadores llamados mosasaurios merodeaban los mares. Y los dinosaurios deambulaban por la Tierra. Por más de 100 millones de años, animales como estos dominaban el planeta. Y luego, ya no estaban. Perdidos en las sombras del tiempo. Su extinción, el misterio de todos los tiempos. Música Esto es lo que nos queda de esos magníficos animales. Huesos. Muchos huesos. Hemos juntado enormes cantidades de huesos. Y gracias a ellos podemos ver cómo vivían, qué aspecto tenían, cuándo vivieron, pero no sabemos por qué desaparecieron. Para resolver este misterio fue necesario realizar uno de los mayores trabajos detectivescos. Y el camino comenzó casi del otro lado del mundo de donde estamos ahora. Este es Gubbio, un tranquilo pueblo italiano. No hay ningún reptil gigante a la vista. Sin embargo, el pasado se puede ver por todos lados. En los palacios medievales y en las iglesias. En las casas y en las calles angostas. Mientras que un pasado aún más profundo yace en las cercanías. Música En las afueras de Gubbio, Alessandro Montanari está buscando ese pasado distante. Música Es un viajero en el tiempo, viajando hacia el mundo perdido de los dinosaurios. Música Su historia antigua está escrita en estos acantilados de piedra caliza. Música Hace millones de años, estas montañas se encontraban en el fondo de un mar profundo. Recolectando capas de sedimentos depositadas lentamente con el tiempo. Y eventualmente empujadas por fuerzas tectónicas. Fueron plegadas y elevadas. Entonces, todas estas rocas y estas capas estuvieron en algún momento en el fondo del océano. Exacto. Y luego, todas estas otras fuerzas acarrearon estas rocas hacia acá. Música Sí, en realidad lo podemos estudiar capa por capa, como las páginas de un libro, la historia de la Tierra. Música La piedra caliza del fondo del mar de Gubbio, ahora expuesta, se convirtió en un imán para los científicos. Especialmente este sitio, que puede parecer ordinario, pero que guarda una de las características más extrañas que los geólogos han confrontado. Una delgada capa de arcilla oscura. Música En los años 70, esta arcilla captó la atención de un geólogo estadounidense, Walter Álvarez. Música 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 Él estaba tratando de determinar la edad relativa de las capas de piedra caliza, analizando los fósiles dejados por pequeñas criaturas marinas. Música Cuando mueren, sus caparazones se incorporan al sedimento, ya que muchas especies diferentes de foraminíferos han evolucionado a lo largo del tiempo, pueden servir como marcadores del tiempo geológico. Pero mientras Álvarez los estudiaba, notó algo sorprendente. Bueno, lo que vio y lo desconcertó es que por encima de esa capa superior blanca, todos estos diversos microfósiles, estas especies, desaparecían. Desaparecían. Ok. Entonces, Sandro, cuando Walter Álvarez observó en estas rocas, vio todas estas especies de foraminíferos. Sí. Hay muchos de ellos. Son muchas especies por miles y miles y miles de años. Pero luego de esta veta de arcilla hasta el tope de estas capas de roca, ¿esos foraminíferos están ausentes? Esas especies y ya no están. Desaparecieron. Desaparecieron. ¿Y ese es un misterio fundamental que provocaría la desaparición de estos pequeños animales? Así es. Álvarez estaba perplejo. ¿Qué significaba esta delgada línea de arcilla? Se había depositado así a 65 millones de años, la misma época en la que desaparecieron los dinosaurios. ¿Había una relación? Las mismas preguntas se hacían a 1,500 kilómetros de distancia, en España. En la costa del Atlántico, en las afueras de la ciudad de Sumaya, el geólogo holandés Jan Smit estaba estudiando los foraminíferos de otro mar antiguo. Sus caparazones fosilizados formaron estas rocas de piedra caliza, las cuales, al igual que las montañas de Gubbio, habían estado alguna vez en el fondo del océano. Ahora expuestas, representan más de un millón de años de un periodo de tiempo geológico conocido como el Cretáceo. Al igual que Álvarez en Italia, Smit también había hallado una capa de arcilla extraña, formada en la misma época que contaba una historia dramática. Jan, ¿qué podemos decir acerca de la historia de la Tierra al observar estas rocas? Bueno, se puede ver el fin de un mundo y a la vez el comienzo del siguiente. Y se puede ver que hay una línea muy notoria, bien marcada, que divide a los dos mundos. Esa banda gris. Sí, esa que se encuentra ahí, la parte inferior de esa banda gris. Puedes ver que es bien marcada. Y esta roca rojiza indica que los océanos están en buenas condiciones y saludables. Están en buen estado, estables, no cambian nada. Y de repente observamos un cambio dramático, lo que llamamos el límite KT. El límite KT en la parte inferior de esta capa gris marca no solo el fin de un periodo, el Cretáceo, sino también de la era Mesozoica, un periodo de tiempo mucho más largo. La historia de la vida animal sobre la Tierra se ha dividido en tres eras. Al principio, el Paleozoico, la era de los dinosaurios, o Mesozoico, y la era de los mamíferos, o Cenozoico. El límite Cretáceo-Terciario se encuentra justo en medio de estas dos eras, que en esta localidad está marcada por esta capa de arcilla. ¿Qué te atrajo acerca de este límite, Jan? Bueno, Sean, estamos observando las rocas más altas del Cretáceo. Estas rocas están prácticamente llenas de foraminíferos. Llamamos a esto el Cretáceo. Y estas rocas son de la era Terciaria. Y la base de la era Terciaria consiste en una capa de arcilla gris oscura, y ahí la vida prácticamente desapareció. Y el límite Cate está justo en medio. Lo puedo señalar. Es justo aquí donde se ve un contraste entre el púrpura y lo oscuro. Es un límite muy bien marcado. Y justo cruzando este delgado límite se encuentra este cambio enorme que se puede ver en los foraminíferos. ¿Y por qué es eso tan impresionante para ti? Es tan impresionante porque no hay evidencia precedente de que algo haya ocurrido ahí. No importa si tomo una muestra de aquí, una muestra de ahí, o justo por debajo de lo que llamamos el límite Cate. Los foraminíferos siguen siendo los mismos, no cambian repentinamente y luego desaparecen. ¿Qué significa eso? Significa que la base de la cadena alimenticia de los océanos desapareció, y todo lo que depende de ella desapareció justo en este límite. En Ámsterdam, el cambio en el límite se vuelve obvio cuando Smith observa la evidencia más de cerca. En su laboratorio, analiza los foraminíferos extraídos de la piedra caliza. Bajo el microscopio, la rica diversidad de caparazones fosilizados del Cretáceo es evidente. Unas cuatro docenas de especies aparecen por debajo del límite. Pero sobre este, hay un mundo diferente. Estos son los foraminíferos, justo debajo del límite. Y estos son los que están justo por encima del límite. Solo unas pocas especies han sobrevivido en la era terciaria, y son mucho más pequeñas. Cuando estudias esa extinción, y te das cuenta de que al mismo tiempo los dinosaurios desaparecieron, comprendes que estás frente a algo muy importante. Pero también recuerdas que nadie ha sido testigo de eso, así que buscamos testigos silenciosos en las rocas, y lo primero que te viene a la mente es esta hermosa capa de arcilla. Una capa que varía en color y grosor, y que se encuentra alrededor del mundo. Walter Álvarez también creía que era un testigo silencioso del fin de una era. La pregunta clave era, ¿cuánto tiempo demoró en formarse para que el mundo cambiase? Para averiguarlo, buscó ayuda en la Universidad de California en Berkeley, de un físico ganador del premio Nobel. Alguien a quien conocía bastante bien, su padre, Luis Álvarez. A Luis le encantaban los misterios, sin importar de qué disciplina vinieran. Y es así como la física se unió con la geología para intentar explicar la extinción del KT. Álvarez observó esta capa, trató de pensar en cómo podría determinar la escala de tiempo. Usó sus conocimientos de astrofísica, sus conocimientos de física nuclear, y se dio cuenta de que había un elemento que es relativamente raro en la corteza terrestre, que sí se encuentra en los meteoritos. El elemento era iridio, el cual se deposita de manera constante como una lluvia invisible de polvo cósmico. Si la capa había tardado miles de años en formarse, Álvarez pensó que tal vez habría apenas suficiente iridio para medirlo. Pero cuando se hicieron las pruebas, los científicos se sorprendieron al encontrar 30 veces más iridio que la roca circundante. Además, las muestras de otros sitios KT mostraban niveles similares. Demasiado iridio como para que proviniera de polvo espacial ordinario. ¿Qué podría explicar tanto iridio depositado alrededor del mundo? Tal vez un evento catastrófico en el espacio exterior. Álvarez se preguntaba si una supernova explotando en las cercanías podría ser la responsable. Así que me preguntó si eso era posible. Y llegué a la conclusión de que la probabilidad era solo una en mil millones de que una supernova hubiera explotado tan cerca en 100 millones de años. Una supernova también hubiera depositado un isótopo raro, Plutonio 244. Pero las pruebas indicaron que este no estaba presente. Bueno, yo sugerí como alternativa que podría haber sido un asteroide o un cometa. Hay cientos de asteroides cuyas trayectorias cruzan la órbita de la Tierra. Con tamaños que varían de unos pocos metros a cientos de kilómetros de ancho. Luis Álvarez tenía esta hipótesis de que un asteroide o cometa habría causado esta destrucción. Tenía la pista, la cantidad de iridio en gubio. Según estas hipótesis, estaría esparcido por todo el planeta, así que podía calcular cuánto iridio se había depositado sobre todo el planeta. Ahora él también sabía cuánto iridio había en asteroides y cometas, así que podía calcular el tamaño del objeto. La respuesta era escalofriante. Un asteroide con un diámetro de 10 kilómetros, tan grande como el monte Everest, y con un peso de cientos de miles de millones de toneladas. Aún así, ¿cómo es que algo de ese tamaño pudo haber causado estragos alrededor de un planeta tan grande? Porque al viajar en el vacío del espacio, se habría estrellado en la atmósfera de la Tierra a 80.000 kilómetros por hora, 20 veces más rápido que una bala, calentando el aire a varias veces la temperatura del Sol. En el momento del impacto, la energía liberada sería equivalente a unas 100 millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo. Una enorme cantidad de escombros pulverizados habrían sido lanzados al espacio. Parte de ellos hubieran entrado en órbita y luego caído nuevamente sobre la Tierra. Los escombros habrían bloqueado el Sol durante meses. La fotosíntesis se habría detenido. Las plantas, los animales herbívoros y luego los carnívoros habrían muerto. Esta era la hipótesis de cómo el impacto de un asteroide causó el fin de la era mesozoica. Una gran idea, que era simplemente demasiado grande para algunos. Cuando la hipótesis de Álvarez fue propuesta por primera vez, fue difícil para muchos científicos poder aceptarla, ya que por casi dos siglos, los geólogos habrían construido su visión del mundo en base a una imagen de cambio gradual, lento pero constante, sin grandes catástrofes. Ahora, estaban escuchando una propuesta de que algo había caído del espacio y la historia de la vida había cambiado en casi un instante. Luis Álvarez se sintió muy frustrado cuando los paleontólogos no dijeron, sí, señor, gracias por resolver nuestro problema. Muchos de los paleontólogos lo veían como alguien que no conocía su disciplina y que se estaba metiendo en esto solo porque era un problema muy grande, importante y famoso. La controversia seguiría por años. Para convencer a los escépticos, hacía falta más evidencia. Una crítica de la hipótesis del KT era que no había un cráter que fuera de la antigüedad, tipo y tamaño adecuados. Álvarez pensaba que tendría que tener un diámetro de 200 kilómetros, más grande que el estado de Connecticut. ¿Cómo es que no lo podían encontrar? Buscaron, buscaron cráteres que tuvieran 65 millones de años por toda la Tierra. Muchas de estas cosas ya se habían descubierto y se habían medido, pero este no. Dos tercios del planeta están cubiertos por agua. Si el asteroide cayó en el océano, el cráter tal vez nunca se encontraría. Aún así, debería de haber rastros de escombros, eyecciones disparadas del cráter. Así que la atención se concentró en encontrar esta evidencia. El geólogo John Smith descubrió cuentas vidriosas en los límites KT llamadas esférulas. Se forman cuando roca vaporizada se enfría y cae nuevamente sobre la Tierra. Otra pista importante eran rocas que habrían sido tan sacudidas por el impacto que presentaban bandas entrecruzadas de minerales dislocados. Esto es cuarzo chocado. Sabemos que si detonamos una bomba nuclear, el daño que se produce en las rocas alrededor produce cuarzo chocado. Así que al sumar 2 más 2, encontramos cuarzo chocado en el límite KT y cuarzo chocado en cráteres nucleares. Sabemos que es una explosión lo que deforma los cristales de cuarzo y el cuarzo solo se encuentra en tierra. Así que esa era una pista importante. Tenemos que buscar el cráter en algún sitio en tierra. La búsqueda de nuevas pistas condujo a este lugar en Texas, a lo largo del río Brazos, a unos 300 kilómetros del Golfo de México. Hace 65 millones de años, esto era el fondo del mar, en vez de una tierra de pastoreo. A principios de 1980, los científicos observaron depósitos inusuales de sedimentos en toda la cuenca del río. Intrigado por esto, Alan Hildebrand, por ese entonces un estudiante de postgrado en geología, vino a investigar. A lo largo del río y sus tributarios, observó zonas expuestas del límite KT diferentes a lo visto en otros sitios y vio algo sobre el fango y las rocas del Cretáceo que alguna vez se había acumulado en el fondo del mar. Entonces, ¿este es el fango típico que se encuentra en esta zona? Exacto. Todo lo que vemos es este fango gris del Cretáceo. Hay 7 millones de años de este fango aquí. Muy bien, entonces. Así que hablamos de algo aburrido. Ya sabes, no estaba pasando nada aquí. Pero mira, justo aquí. El fondo del mar se ha estado erosionando justo en este punto. Un ojo inexperto podría ver este sedimento y nunca notar las rocas prominentes. Pero Hildebrand vio evidencia de un evento catastrófico. Entonces, algo pasó aquí, que erosionó el fondo del mar. Y empezamos a ver estos sedimentos muy gruesos. Esta primera unidad es realmente extraordinaria, porque se puede rastrear hasta aquí. Como ves, aquí hay una roca y tiene como 50 centímetros de ancho. Y si observas por aquí, esta es otra más. Era frágil, así que se desgastó, pero es incluso más grande. Aquí hay otra roca, pero nota que esta es diferente de las otras rocas. Entonces había esta capa de fango muy uniforme y luego de repente esta zona, que está toda llena de esta mezcla de rocas... De diferentes sitios. No es solo la roca que estaba aquí en el fondo del mar. Hay materiales que habrían emergido de zonas muy profundas y otras de zonas poco profundas que se mezclaron y depositaron aquí. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido aquí que pudiera explicar algo tan dramático? Bueno, tendría que haber una ola con muchísima energía proveniente del océano, un tsunami gigante. Si un asteroide de 10 kilómetros de diámetro hubiera caído en el mar o al borde de un continente, habría empujado enormes cantidades de roca y agua, provocando tsunamis de más de 100 metros de altura. Estas olas gigantes hubieran atravesado el mar a la velocidad de un jet, despedazando el fondo del mar, desplazando toneladas de sedimento. Cuando esos escombros se depositaron en lo que hoy es la cuenca del río Brazos, se mezclaron con eyecciones que cayeron del cielo. Bien, ahora estamos en Texas. ¿Esto te hace pensar que estás un poco más cerca del cráter aquí de lo que estarías en Italia, por ejemplo? Exacto, porque podemos ver el producto del impacto mezclado aquí, en este depósito. Así que nos estamos acercando. Hildebrand seguía muy de cerca cada pieza de evidencia nueva. La siguiente parada, Haití, donde investigó un reporte de rocas volcánicas. Tal como sospechaba, eran realmente eyecciones llenas de minerales chocados y esférulas. También contenían fragmentos de roca derretida llamados tectitas, otro signo revelador. Más evidencia de que se había producido un impacto en algún lugar alrededor del Golfo de México. Pero, en algún lugar, no era lo suficientemente preciso. Irónicamente, una pista clave descubierta por otro geólogo había sido ignorada por mucho tiempo. Años atrás, Glenn Penfield había buscado petróleo en la península de Yucatán, en México. Desde el aire, Penfield no vio nada inusual. Pero sus instrumentos midieron diferencias en los campos gravitacionales y revelaron el contorno de un cráter gigante enterrado. Fue Hildebrand quien finalmente siguió los pasos de Penfield. Muestras de roca de la zona que Penfield había identificado mostraban todos los signos de un impacto de alta energía. Y también estaba lleno de cuarzo chocado. Así que esta evidencia finalmente convenció a todos de que, en realidad, había un gran cráter enterrado en la península de Yucatán. Luego de años de especulación, el cráter finalmente había sido encontrado. Se lo llamó el cráter de Chicxulub, por una villa construida cerca de su centro. El descubrimiento del cráter de Chicxulub fue la evidencia definitiva del impacto de un asteroide y permitió integrar todas las otras pistas que se habían descubierto en la década anterior. El cuarzo chocado, las tectitas, las esférulas que habían caído alrededor de la Tierra. Además, el cráter era de la misma época que el límite KT y tenía el tamaño que había predicho Luis Álvarez. Ahora teníamos la certeza de lo que había ocurrido ese día horrible. El cráter del asteroide por fin se había encontrado, pero aún quedaban importantes preguntas por responder. ¿Cuáles especies habían desaparecido al final del Mesozoico? ¿Cuáles sobrevivieron y por qué? La búsqueda de respuestas nos llevó a las tierras baldías de las Dakotas y Montana, en la formación Hell Creek. Sus colinas erosionadas guardan fósiles de plantas y animales que vivieron durante el último millón de años del Cretáceo. Cuando el paleontólogo Kirk Johnson descubrió este límite KT con sus esférulas reveladoras, había hallado la línea divisoria entre dos mundos vastamente diferentes. Estás viendo una bola de vidrio que se encontraba en el lecho de roca de Chicxulub en México. Kirk, ¿qué tan importante era hallar el límite KT aquí en Dakota del Norte? Si puedes poner tu dedo en el límite como se puede hacer aquí, entonces puedes preguntarte simplemente ¿cuán diferente era la vida antes del impacto de la vida después del impacto? Solo hay que observar los fósiles debajo y compararlos con los fósiles de arriba y lo hemos estado haciendo los últimos 30 años. Este paisaje árido fue una vez un bosque exuberante y lluvioso. Al abrir algunas rocas, podemos ver hojas de plantas y árboles que crecieron aquí hace 65 millones de años. Mira esto. Incluso podemos ver qué insectos se alimentaban de ellos. ¡Oh, Dios! En esta hoja vemos dos agujeros diferentes causados por insectos. Este fue hecho por uno a través de la hoja y este otro fue hecho en los bordes. Si observas más de cerca el suelo, podrás recoger fósiles de pequeños animales que crecieron en lagos, ríos y bosques. Aquí en mi mano tengo evidencia de una tortuga, un pez, un cocodrilo, otro pez y un mamífero. Y luego estaban los dinosaurios. El desafío, conectar su destino con el límite KT. Las pistas, sus restos fósiles. Este es un hueso del tobillo de un pequeño dinosaurio carnívoro. Cuando encontramos estos huesos, identificamos al animal. Rápidamente armamos una lista de dinosaurios que están presentes en cada nivel. Cuanto más descendemos en la formación, más retrocedemos en el tiempo. Y al ascender, más jóvenes son los restos. Y cuanto más nos acercamos, más encaramos la pregunta de cuánto tiempo sobrevivieron los dinosaurios. Así que cerca de aquí hallamos este hueso que pertenece a un dinosaurio carnívoro mucho más grande. El mismo hueso, ¿ves la diferencia de tamaño? Sí. Y aquí está el mismo hueso. Cuando encontramos huesos de diferentes especies en la misma capa, significa que vivían en el mismo lugar al mismo tiempo. Este trabajo requiere mucho tiempo y paciencia. Esta es la forma como básicamente encontramos a un dinosaurio. Caminamos por estos surcos observando a nuestro alrededor y luego vemos un trozo de hueso. Vemos que es muy poroso. Y sabemos que tiene que haber descendido a causa de la gravedad. Se puede ver el rastro de huesos. Aquí hay uno, aquí hay otro y seguimos el rastro de huesos. Y luego aquí tenemos un hueso tibial de un dinosaurio pico de pato. Roto en pequeños pedazos. Aquí es donde se articularía con la rodilla. Los científicos saben que 22 tipos de dinosaurios vivían en Hell Creek, incluyendo triceratops, tiranosaurios y este pico de pato de unos 9 metros o 30 pies de largo. Cuanto más completo está el esqueleto, más fácil es reconstruir el pasado. Pero descubrimientos como estos son muy raros. Si caminas por las tierras baldías, puedes encontrar numerosos trozos de dinosaurios. Trozos aureos, así es como los llamamos. Y eso es todo. En general se encuentran pilas de huesos que no están articulados, no están en el orden correcto. Así que tener las vértebras en el orden correcto como estas es muy, muy raro. Y lo que le da más importancia a este espécimen es que está articulado y está muy cerca del límite K-T. Hemos encontrado hasta ahora varios especímenes muy cerca del límite. Y lo que demuestra realmente es que, aunque es raro encontrar dinosaurios, si buscamos bien, podremos determinar cuándo los dinosaurios vivieron en el planeta. Lo que todavía no hemos encontrado es el esqueleto de algún dinosaurio en ninguna parte del mundo, por encima de la capa del límite K-T. Los científicos ahora saben qué animales vivían aquí y cuál fue su destino final. Mil kilómetros alrededor del lugar del impacto, la muerte fue rápida. Si pones tu horno en modo azar, abres la puerta y colocas tu mano debajo del radiador, eso es lo que sintieron los dinosaurios cuando ocurrió. Sus cuerpos probablemente se quemaron vivos en menos de una hora. Para los dinosaurios que se encontraban más lejos, la muerte demoró más, pero no por mucho. Pronto, las eyecciones vaporizadas y el humo de los incendios ocuparon el aire. Y puede que haya habido también mucho azufre despedido a la atmósfera, porque en lugar del impacto en la península de Yucatán, contenía mucho azufre, y todas estas cosas fueron lo suficientemente abundantes como para ocultar el sol. Sin luz, todo lo que dependía de la fotosíntesis sobre la tierra o en el mar, quedó vulnerable. A medida que la cadena alimenticia colapsaba, los reptiles gigantes que quedaban vivos fueron muriendo. La era mesozoica, la era de los dinosaurios, había terminado. También hubo otros cambios radicales. En el laboratorio de Kirk Johnson, en Denver, se puede observar lo que pasó con la vida vegetal. Muestras que se tomaron por debajo del límite CATE muestran una gran diversidad de granos de polen, teñidos aquí en rojo. Pero por encima del límite, esta diversidad desaparece, reflejando una extinción del 60% de todas las especies vegetales. Esporas de helechos. Donde plantas con flores dominaron alguna vez, los helechos ahora predominaban. Esporas de helechos. Esporas de helechos. A diferencia del polen, las esporas de los helechos pueden germinar en un entorno relativamente estéril, desprovisto de plantas. Tenemos un breve periodo de tiempo donde solo había helechos, pero después de esto hay cerca de un millón de años durante los cuales hubo una baja diversidad con una flora de recuperación. Después de ese primer millón de años, las cosas comenzaron a recuperarse otra vez. Comenzamos a ver animales. En este nuevo mundo post-impacto, el nicho que los dinosaurios dejaron estaba esperando ser llenado. Y entonces entre los sobrevivientes sobre la tierra habían animales que vivían en agujeros como pájaros, roedores y tortugas, o ranas, animales que vivían en pantanos o ríos, o cerca de la orilla del mar. Y comparados con los dinosaurios, tenían la ventaja del tamaño. Eran pequeños. Los animales pequeños tienen poblaciones grandes. Los animales pequeños tienen tasas altas de reproducción. Esto no quiere decir que no hayan sufrido muertes masivas, pero suficientes de ellos sobrevivieron. Y esa es la clave. Durante ese millón de años de recuperación, los pequeños heredaron la tierra. Era el comienzo de la era de los mamíferos. Eventualmente, los mamíferos de mayor tamaño dominaron la tierra, como los dinosaurios lo habían hecho antes. Y entre ellos, había primates primitivos, cuya evolución se dirigiría en una dirección muy prometedora, al menos para los humanos. Lo que el impacto nos enseñó acerca de la evolución es que no siempre sobrevive el más apto. A veces, sobrevive el más afortunado. Y este es un punto clave para nuestra especie. Solo luego de la extinción de los reptiles gigantes surgieron los mamíferos, incluidos nuestros antepasados primates. Sin el asteroide, no estaríamos aquí. La tribuada, no estaríamos aquí. La tribuada, no estaríamos aquí. La tribuada, no estaríamos aquí. Luz la playa, no estaríamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.